y buenos días amigos de Ecliman hoy le vamos a presentar la nueva tijera semi profesional Arvipo la PS32 aquí tenemos su maletín trae la tijera las tres baterías su bote lubricador su cargador este es un cargador que carga las tres baterías al mismo tiempo conectamos las tres baterías y va cargando batería por batería en un tiempo de hora y media cada batería que las tres baterías durante la noche se cargan completamente la batería es fácil de instalar con solo un clic esta tijera trae un motor sin escobillas tiene un peso de 938 gramos tiene su motor de encendido tiene una pantalla LED donde indica la nivel de batería y el contador de cortes tanto parciales como total le damos un doble gatillo enciende es una máquina rápida y potente viene con una apertura de 35 milímetros o apertura de 25 milímetros la apertura se cambia manteniendo el gatillo apretado hasta que suene el pitido ya tenemos la nueva apertura de 35 milímetros esta tijera también trae en el corte progresivo y tiene el sistema anticorte de arvipo CPS si esta cerrada abre y si esta abierta no cierra este sistema anticorte se puede desactivar como desactivamos el sistema anticorte del arvipo PS32 bien para desactivar el sistema anticorte CPS apretamos el gatillo apagamos le damos dos veces al gatillo mantenemos el gatillo apretado botón de encendido presionado hasta que suene entre pitido el primero el segundo el tercer pitido ya el sistema anticorte CPS de arvipo esta desactivado para volverlo a activar que hay que hacer el mismo paso se invierte y queda activado de nuevo el sistema anticorte CPS de arvipo esta es una tijera que es recomendada para poda de viña en espaldera y en vaso vamos a hacer una demostración perfecta rápida y eficiente no se nos olvide amigos de visitar nuestra página agriman.es nos vemos hasta otro nuevo vídeo